¿Qué tal mi gente? Bueno, este vídeo me va a gustar muchísimo, más que nada porque, bueno, Axel ha intentado... A ver, yo entiendo que mi compañero Axel, pues bueno, tiene cierta reticencia a que realmente lo que sucedió fue lo que nos están contando, ¿no? Yo entiendo que de Tailandia hay que desconfiar una serie de cosas, porque sí que es verdad que, bueno, hay muchos casos de corrupción en la política, en la justicia, en la policía... Y yo entiendo que se pueda, pero ostras, algo que te lo dan todo desde el primer día empaquetado, tantas pruebas, tantas cosas y demás... Pero bueno, yo creo que con este vídeo creo que queda claro una vez más un periodista que ha estado en Tailandia de Telecinco, que por supuesto, dale la enhorabuena a Axel Blaze, que tiene a otro periodista de Telecinco en exclusiva para su canal. Aparte, este hombre también ha hecho un documental hace muy poco de las mafias que van desde el Sahara, bueno, y desde parte de África hacia las Islas Canarias, que me encantó, la verdad, lo bordó. Y bueno, vamos a ver en concreto qué es lo que ha comentado con Axel. A ver, ¿se ve? ¿No se ve? Sí, ahora. Vamos a ver exactamente qué ha comentado con Axel, os lo voy a poner un poquito ahí que se vean los dos. Y vamos a ver exactamente qué ha comentado Álvaro López, bueno, periodista, reportero de Telecinco, cachado en Tailandia, y habló incluso con uno de los fiscales, ¿no? Bueno, nosotros veíamos que Daniel Sancho estaba bastante tranquilo en lo que es esa isla, su llegada, posteriormente, por lo que dicen prácticamente todos los testigos, ¿no? De lo que es el caso, las chicas que estaban con él, que era un chico... Eso es cierto, pues estaba tranquilo Daniel Sancho, no estaba cabizbajo, como si la cosa no fuera con él, el día de que, bueno, estaba confesando el crimen y demás. Un chico encantador, etcétera, por lo que cuentan, ¿no? Todas esas personas que estuvieron con Sancho, incluso en esa... El ejemplo que va a poner Álvaro López es muy interesante y ya lo había comentado yo antes. ¿Cuántas veces, oye, el marido ha matado a la mujer y a los niños? Y le preguntas a los vecinos y te dicen, no, no, pero si es que era un cielo de personas, de verdad, era saludada, tomábamos cervecita, tiempo súper tranquilo, su deporte, su trabajo... Bueno, eso es dentro de casa, pero ahí fuera, o sea, eso es fuera de casa, pero ahí dentro, de entre cuatro paredes, no sabemos lo que una persona puede llegar a ser, ¿no? En esas imágenes que nosotros sacamos por aquí en exclusiva, inéditas, que fueron las imágenes de los combates de Muay Thai... Enhorabuena. Bueno, le da la enhorabuena por esa exclusiva que tuvo, que yo creo que también por eso le dio mucha credibilidad a Álvaro López para estar con Axel, ¿no? Bueno, que fueron como las primeras imágenes de Sancho sin ser filtradas por la polita irlandesa y ahí veíamos como que Sancho simplemente estaba como yendo a su itinerario, por así decirlo. A ver, aquí Axel lo que está planteando, si os estáis dando cuenta, porque él cree que es inocente o tiene ciertas dudas, lo que está planteando es que, bueno, él seguía su itinerario, que primero iba a ver el Muay Thai, que luego quería conocer no sé qué, que luego quería conocer no sé cuánto, que quería la clase, que quería... Como si la película no fuera con él, como que lo han acusado porque pasaba por allí, ¿no? Entonces, claro, ahora Álvaro López se ríe como diciendo, a ver, Axel, como diciendo, yo entiendo que tú quieras investigar y tal, pero escucha, es que esto es muy sencillito, ¿no? En la isla y viendo unos combates, ¿no? Por ejemplo. Pero volvemos a lo mismo, Axel. Y ya se empieza a reír él porque me lo hizo el otro día de mí también, porque claro, yo lo intento desmontar, él a mí, y al final, pues, hombre, nos hace gracia, nos lo tomamos un poquito como una lucha, pero hombre, yo creo que al final tiene que hablar la justicia. Nosotros podemos elucubrar, podemos, ¿no? Es un tema, es verdad, que es un poco serio, pero podemos elucubrar y lo que queráis, pero al final la justicia es la justicia, ¿no? Claro, yo quiero llevar razón por mi lado y él quiere llevarla por la suya, ¿no? Y Álvaro López, que insisto, creo que es bastante objetivo en este sentido, habla con toda la información que él ha conseguido, con ese contenido que ha dado para Telecinco. Nosotros, está muy bien, ¿eh? Analizar, analizar... Eso se lo diría yo en su momento. El vecino que asesinó en el cuarto también, si llevas una cámara al día siguiente y preguntas, o cuando hay una violencia machista, y preguntas a los vecinos y te dicen, Bueno, pues, era un chico normal, siempre saludaba, siempre estaba bien, siempre sonreía, siempre ayudaba a las ancianitas a subir las bolsas del supermercado, ¿no? Es lo típico, es lo típico. Por eso os digo que ya me pueden salir 17 amigos y compañeros del instituto y compañeros de trabajo que yo me queréis que os diga. Sí, es que eran muy tranquilos, eran... En fin. Podemos analizar a Daniel Sancho con sus gestos, en esas imágenes que tú sacabas en exclusiva, además, que me parecen tremendamente interesantes, porque se ve a un Daniel Sancho relajado, hablando con un... Me parece que lo has estado viendo en tu canal, hablando con la persona de al lado, disfrutando del Muay Thai. Pero dentro de la cabeza de Daniel Sancho, ¿qué hay en ese momento? Claro, es que no lo sabemos. Yo sé que Asil intenta sacarle a Álvaro López alguna declaración que pueda contradecir a, en este caso, a la acusación sobre Daniel Sancho. Pero no ha podido, al menos por los clics os voy a poner, no ha podido. Igual ahí es la típica relajación de lo tengo todo preparado ya para ejecutar lo que tengo en mi cabeza. Claro, de una persona fría, porque evidentemente esto no lo puede hacer una persona en caliente. No, porque se pone a gritar, se sale para afuera, Dios mío, ¿qué he hecho? En fin, eso lo hace una persona, evidentemente, que lo tiene todo premeditado y que es una persona fría y calculadora. No había comprado nada aún, ¿no? O igual no había comprado nada aún y lo tenía pensado, o igual Edwin Arrieta no le... Quiero decir que podemos, evidentemente, podemos... Podemos elucubrar, pero claro, aquí hay otro clip que me gusta aún más y es que aquí se intentaba desmontar, intentaba desmontar el compañero Assel, que insisto en que esto no es una crítica a él, simplemente estoy valorando una conversación entre un gran youtuber de investigación y un periodista, ¿vale? Quiero dejar claro que esto no va... Ya sabéis que me encanta colaborar con él, que lo considero un compañero y un amigo y, bueno, evidentemente me hago eco de las personas importantes que llevas a su canal, ¿no? En este caso, Álvaro López le dice qué es lo que se encontró, según la fiscalía, las herramientas que se encontraron al lado del cadáver del cuerpo de los restos mortales de esa mochila en el vertedero de Edwin Arrieta, ¿vale? Con lo cual, déjala clara que sí se encontraron cuchillos, porque claro, aquí Axel, como claro, como ha habido un vaivén de informe de ahora sí, ahora no, que pues se quiere agarrar un poquito Axel a que realmente pues no ha habido nada, de que no se han encontrado cuchillos, pero sí se han encontrado, según este periodista, sí se han encontrado cuchillos. Recuerdo una cosa que se colocaba y era que había ADN de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta en uno de los cuchillos. Sí. Sí, sí. Eso lo coloca el informe. Efectivamente. El informe, bueno, el informe tiene cinco folios iniciales, pero luego un informe de fiscalía o un informe para elevar al juez, evidentemente no puede tener cinco páginas, ¿no? Si tú lees el informe, todos los enunciados que hace alude a pruebas 5.1, 5.2, 6.3, el informe tal, que es lo que realmente nosotros hemos podido acceder a parte de esas pruebas, pero que no podemos enseñar porque son parte de pruebas hacia un futuro juicio, ¿no? Y lo que recoge es, evidentemente, el ADN también en la habitación de Según Galo de Salad Beach. Vale, esto es otra cosa que les había hablado. ADN sí, ADN no, Álvaro López de Telecinco, Acha on Tailandia, y dice que sí, que se registró ADN, ¿vale? Es que, insisto, estos son filtraciones que se han ido dando a la prensa, ¿por parte de quién? Pues seguramente de la policía porque le interesa saber que se ha hecho un trabajo exhaustivo, que ha habido ADN, que ha habido restos de sangre, que ha habido restos de huellas y ha habido restos de todo, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha ido filtrando. No se ha publicado a los medios o se le ha dado a los medios de comunicación el informe como tal, con lo cual, pues nos tenemos que guiar por las filtraciones que ha habido en ese informe y por las filtraciones gracias a que periodistas han mirado el informe, lo han leído, han copiado, le han hecho una foto o quién sabe qué, de qué manera, ¿no? Pero es lo que os puedo decir. Claro, pero ¿no era que no se habían encontrado las supuestas armas del crimen? Vale, le está preguntando porque realmente hay algunos medios que dicen que sí y otros dicen que no se encontraron las herramientas. Entonces, vamos a ver qué contesta Álvaro López, que, insisto, él no va... una cosa es elucubrar con qué podría haber pasado, pero aquí está informando, ¿vale? Pues a una pregunta de Axel está informando. Quiero dejarlo claro. Al parecer, sí se encontraron las armas del crimen. Sí se encontró uno de los cuchillos que utilizó Daniel Sancho para asesinar a Edwin Arrieta, sí que se encontró en uno, por lo menos esto es lo que dice la Fiscalía, en uno, junto a una de las bolsas donde se depositaron determinados restos de Edwin Arrieta. Determinados restos de Edwin Arrieta. Imaginamos que en el vertedero, donde os he dicho antes, ¿no? Sí se encontró uno de esos cuchillos. Y, de hecho, en el informe de la Fiscalía, de todo lo que se encontró y de todo lo que utilizó Daniel Sancho, no solo está la lista de lo que utilizó, sino que está la lista de lo que encontró. Y se encontraron también, aparte de uno de esos cuchillos, se encontraron también, evidentemente, las bolsas donde están. Vale, es que él lo tiró todo. Él lo tiró todo, incluso las bolsas nuevas que no utilizó. Esto ya lo hablamos al principio de agosto, ¿eh? Ya lo hablamos. Que es verdad que no llegó a utilizar el papel film e incluso se había hablado de que no utilizó las bolsas que compró. Pues porque él compró bolsas de más. Porque él ya tenía bolsas allí. Y con las bolsas o con la mochila Nike esta famosa, parece ser que con eso se bastó. Le fue suficiente. Estaban los restos y se encontraron también, digamos que determinadas, por así decirlo, valletas o papeles o enseres para limpiar, que Daniel Sancho utilizó para limpiar el bungalow. Ya lo hablamos. Estuvo allí el reportero que estuvo aquí con nosotros. En este caso, Jorge Luque de Telecinco. Estuvo en el lugar del crimen y dice que se fijó y vio los cercos. Lo típico, nos lo explicó el otro día. Lo típico de que limpias por encima la ligera y se te queda un cerco, ¿vale? Entonces, ya sabéis, la sangre, pues, muy parecida a muchos tipos de... Es un color muy fuerte, es un color muy vivo, que se queda y es muy complicado de quitarlo si no lo hacen muy a fondo, con lejía, con muchos productos, insistiéndole. Y, bueno, pues, se le quedaron esos restos que pudieron ser impresionados para obtener ese ADN, ¿no? Bueno, aquí acabaría el clip. La verdad que, insisto, hay muchísimos más clips, con lo cual os invito a que os paséis por AxelBlaze16 para que veáis la entrevista completa. Solamente he reaccionado a dos clips, creo que los más interesantes que yo he visto. Y que, bueno, dejarían en un muy mal lugar a Daniel Sancho, una vez más, por un periodista que ha estado allí y que, para mí, tiene toda la veracidad. Creo que es un gran periodista. Me encanta y creo que tiene mucha veracidad. Con lo cual, creo que se le está poniendo la cosa muy complicada a Daniel Sancho, pese a que equipo de investigación encuentre al amigo que diga que es muy bueno, es que sí, es que es lo que acaba de explicar Álvaro y lo que acabo de explicar yo. Que tú vas al día siguiente de una violencia machista, pregunta a los vecinos, ay, 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 ay. Se echa la mano a la cabeza. Yo no me lo esperaba, pero si es buenísimo ese chaval. No ha podido ser. Bueno, desde la calle es muy buena gente y dentro de cuatro paredes, pues, a lo mejor era un ogro, ¿no? Bueno, mi gente, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias.